Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en la nueva actualización de MyTakingToomFest. ¡Ha llegado la Navidad, amigos! ¡Y hoy volveremos al pasado! ¡Veremos la primera cita de Tony Álgala! ¡Ton llegó a la casa siendo un bebé! ¡Y lo que más quería era jugar al fútbol! ¡Llegó con sus propios juguetes! ¡Ton jugaba a la pelota! ¡Y era muy feliz! ¡Pero nadie estaba en la casa! ¡Ton estaba solo! ¡Hasta que llegó el momento de ir al baño! ¡Ton no se aguantaba más! ¡Y entonces no había un bate libre! ¡Ton se metió en el bate! ¡Y entonces apareció Ángela! ¡Pero como ven, le hizo mucha gracia a Ángela! ¡Es que dolía mal el culatón! ¡Holía fatal! ¡Y Ángela, claro, le hizo mucha gracia! ¡Pero claro, tuvo que salir de ahí porque vaya peste! ¡Pero Tom vio a Ángela! ¡La vio! ¡Y estaba muy contento! ¡Así que quiso ir con ella y hablar con ella! ¡Fue un amor a primera vista, chicos! ¡Fijaos que las bolas de Navidad suenan muy bien! ¡La decoración navideña es exquisita! ¡Ahí estaba Ángela! ¡Y estaba esperando a Tom! ¡Ambos estaban muy juntos! ¡Empezaron a hablar! ¡Y pronto se dieron un abrazo! ¡Ya eran los mejores amigos! ¡Esta fue su primer momento de amor! ¡Y aquí comenzó la primera cita! ¡Ambos se fueron de viaje en el autobús! ¡Se fueron de compras! ¡Tona acompañó a Ángela! ¡Y se fueron a la zona de la paleta! ¡A ver si les tocaba algo! ¡Y Ángela se compró un vestido de fiesta! ¡Unas inyecciones! ¡Se comieron una pizza! ¡Y se compró un micrófono! ¡Ya que a Ángela le encanta cantar! ¡Ambos volvieron y eran muy felices! ¡Ángela se quedó cantando! ¡Mientras tanto Tom tenía que hacer cosas nuevas! ¡Él quería jugar al fútbol! ¡Ton se fue directo de balón! ¡Y dejó a Ángela sola cantando! ¡Entonces le tiramos unos tiros a Tom! ¡Y le metimos muchos goles! ¡Pero también alguna paró! ¡Era un poco complicado porque se las estiraba tirando muy bien! ¡Y alguna iba a la escuela! ¡Pero no paras una Tom! ¡Eres malísimo! ¡Llegó un momento en el que Tom jugó tanto que estaba sucísimo! ¡Así que decidí ducharle! ¡Y para ello también lo hice con Ángela! ¡Ambos se bañaron juntos! ¡Vamos Ángela! ¡Que tú también estás muy limpia! ¡Ton y Ángela decidieron trabajar en el huerto! ¡Estaban solos en la casa! ¡Y tenían que trabajar juntos! ¡Necesitaban comida! ¡No había comida en la casa chicos! ¡Ambos se pusieron manos a la hoja chicos! ¡Hay que trabajar! ¡Muy bien Ángela! ¡De esta manera cultivaron unos buenos pepinos y pimientos! ¡Nunca faltó comida en la casa! ¡Son grandes trabajadores! ¡Ton tenía más ganas de fiesta! ¡Y se fue a hacer un castillo de arena! ¡Pero Ángela se hizo daño en el huerto! ¡Y tuvimos guía médico! ¡Ángela se creó una astilla gigante! ¡Y eso duele muchísimo chicos! ¡Le tuvimos que pasar el aspirador para curarla! ¡Y al final se puso buena! ¡Ya estaba lista para jugar con Tom! ¡Y Ángela fue directa a hacer un castillo de arena con Tom! ¡Y claro, se da decoración navideña! ¡Es guapísima! ¡Juntos estaban intentando hacer un muñeco de nieve! ¡Pero es bastante complicado y solo les salió un castillo! ¡Un castillo muy pequeño! ¡Pero claro, es que no era suficiente para ellos! ¡Y decidieron hacer un castillo de arena más grande! ¡Y hicieron un delfín! ¡Pero llegó un momento que se estropeó el nido de arena! ¡Y se nos ha estropeado! ¡Así que decidimos ir a la piscina! ¡Ambos se bañaron en la lava piscina! ¡Pero no pudieron aguantar mucho! ¡Mientras el muñeco de nieve se burlaba de ellos! ¡Tenía mucho frío! ¡El muñeco de nieve tiene vida! ¡Angela y Tom se bañaban! ¡Se van a congelar! ¡Se hace un frío tremendo! ¡Cuando terminaron su baño! ¡Llegó el momento de despedirse! ¡Pero no se querían separar! ¡Y decidieron jugar un poquito más en los columpios! ¡A Tom le encanta columpiarse! ¡Y Ángela le estaba dando la palmada por detrás! ¡Y de esto empezó a nevar! ¡Y esto se ha convertido en un hecho muy romántico! ¡Y además de eso, como veis! ¡Me han dado un nuevo evento de cajas de comida doble para Hank! ¡Así que esto es genial, chicos! ¡Han! Después de columpiarse, Tom estaba muy feliz Y decidió ir al salón Donde le esperaba un regalo de Ángela ¡Ángela le había dado un micrófono a Tom! ¡Ambos decidieron ir de nuevo de viaje! ¡Tenían café en las últimas compras de Navidad! ¡Me tocaron unas semillas! ¡Y unos plátanos! ¡Unas inyecciones! ¡Y un oso de peluche que le regaló Tom a Ángela! ¡Y la hizo muy feliz! Tom estaba bien cansado ¡Había sido una cita muy intensa! ¡Y Ángela también recibió su regalo de Tom! ¡Le dio una esponja! ¡Y un jabón! ¡Para que se balle! ¡Ambos estaban cansadísimos! ¡Y esta había sido la cita más romántica de estos dos gatitos! ¡Espero que os haya gustado la primera cita de Tom y Ángela! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplay! ¡En nuevos capítulos de la nueva actualización de Navidad! ¡Un saludo amigos! ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay wawawawawu ¡Suscríbete!